Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. La polémica está servida. ¿Están de acuerdo ustedes con que se impongan sanciones a quienes paguen por servicios sexuales en Colombia? ¿Sí o no? Quiero saludar a la representante de la Cámara, Clara Rojas, que además es la gran gestora de esta iniciativa. ¿Por qué decirle sí a su propuesta, representante? Porque queremos realmente tratar de disminuir esta práctica. Nos parece que es lesiva y viendo las cifras de medicina legal, pues realmente lo que ocurre es que más de 33.000 mujeres han desaparecido en los últimos años en esta práctica. Entonces, lo que queremos es desestimular y generar pues un nivel de alerta. Saludo hasta ahora también a Fidelia Suárez. Ella es la fundadora del Sindicato de Trabajadores Sexuales de Colombia. Fidelia, ¿sí o no? Bueno, primero que todo es un proyecto anticonstitucional. No se tiene en cuenta las tres sentencias que está dando la Corte y el Consejo de Estado en donde exhorta al Ministerio de Trabajo que construya en beneficio de nuestra población, pero que construya con las bases y las protagonistas que somos nosotras la población que ejerce este trabajo. Yo quisiera decirle que esa sentencia que también señala Fidelia, dice la Corte que el legislador es el que debe definir esta materia, de manera que nosotros estamos en ejercicio de nuestras facultades legales y constitucionales. El trabajo sexual es un trabajo más en el país. El buscar multar a las personas que paguen por estos servicios es penalizar a nuestra población. Las cifras que usted está dando, lamento tener que decirle, doctora Clara, que es una cifra general que no está contemplada en la población que ejerce trabajo sexual. Nosotras hacemos seguimiento a todo este proceso con fiscalía y con medicina legal directamente. Sí, pero Fidelia, ¿se ejerce el trabajo sexual por convicción, por vocación o por necesidad, como pareciera ser el caso de lo que expone la doctora Clara Rojas, que encuentra en el diagnóstico que hace? Mira, el trabajo sexual se ejerce por voluntad propia, siendo mayor de edad en nuestro país. El trabajo sexual jamás se ejerce porque otra tenga que obligarme. Hacemos la diferencia de trata de personas a trabajo sexual. Aquí la idea no es como estar en orillas diferentes. Nosotros celebramos una audiencia pública en el mes de mayo, en la cual invitamos a ella y a más grupos de mujeres que practican este oficio. Y antes de presentar ponencia para consideración del Congreso, por supuesto, haremos más audiencias públicas donde ellas de primera mano podrán exponer sus necesidades, sus propuestas. Doctora, el trabajo sexual da economía a nuestro país. El fondo que usted está prácticamente planteando en su proyecto. Quiero dar claridad a esto. ¿Por qué no se investigan los presupuestos que hay en Integración Social, Secretaría de la Mujer y en todas las gobernaciones y alcaldías locales que según estos presupuestos van para beneficio de la población que ejerce trabajo sexual? Más sin embargo no se ven las capacidades instaladas. Una última respuesta, doctora Clara. Lo que quiero yo que ella sienta es que no queremos estar ajenos a lo que están viviendo. Ella misma aquí en esta audiencia que le comento en el mes de mayo mencionó que eran objeto de maltrato por parte de la policía, que sus condiciones laborales eran totalmente precarias, no tenían estabilidad y eran objeto también en muchos casos de abuso. Entonces, pues no podemos cerrar esos ojos a esas situaciones que pasan y yo creo que estableciendo un gran diálogo, ojalá podamos llegar a un punto de encuentro. Señoras, muy interesante debate y estaremos, por supuesto, midiéndole el pulso a lo que siga ocurriendo. ¿Cómo van los resultados hasta ahora entre nuestros televidentes? ¿Sí o no? Veamos. Ustedes sigan opinando y votando con nosotros, ¿sí o no? La respuesta la tiene usted.